En este módulo lo que vamos a trabajar fundamentalmente es qué es la negociación. Puede parecer una pregunta obvia, pero saber distinguir claramente la negociación de la venta es algo muy importante porque nos va a dar básicamente el escenario y nos va a dar las actitudes, conocimientos, tiempos y maneras de funcionar para en cada uno de los escenarios poder obtener el mejor de los resultados posibles. Por lo tanto, puede parecer que negociación y venta son muy parecidas, pero tenemos que distinguir si una está dentro de la otra, cuál va primero, etc. Por lo tanto, algo que parece obvio no lo es y descubrir este tipo de cuestiones es lo que nos va a poder permitir tener unos resultados mucho mejores y diferenciales. Desde ese nuevo concepto de negociación lo que vamos a hacer es trasladarlo a la vida actual de cada uno de los participantes. Por lo tanto, todos los ejercicios que vamos a ir haciendo están relacionados, uno, con la puesta en práctica de la negociación, dos, con el añadir distintos conocimientos y distintas técnicas novedosas que nos pueden hacer mejorar los resultados en el sentido de cuál es la concepción de la negociación. Trabajaremos algo que no suele ser muy habitual, que es el tema de las creencias, es decir, desde dónde estamos actuando, a nivel de qué creemos y, por lo tanto, qué proyectamos en el otro, qué esperamos del otro y cuáles son las actitudes que automáticamente eso genera en cada uno de nosotros y cómo eso se traslada de una manera consciente a la negociación, tanto en el lenguaje no verbal, como en el tono, como en la preparación. Y desde ese punto de vista, muy personal y teniendo en cuenta cuál es la gestión del conocimiento, pero también la gestión del entorno y, fundamentalmente, la gestión de las emociones de cada una de las personas, poder diseñar tanto el estilo, como las técnicas, como las tácticas más adecuadas para poder obtener los mejores resultados en cada tipo distinto de negociación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!